bienvenidos una vez más a canción oculta en este segundo episodio vamos a estar analizando la canción sintonía de la banda argentina lo pibitos la banda porteña del barrio villacrespo en la cual se utiliza el recurso de la canción oculta para incluir en la letra de la canción un fragmento de un tango de un tango entre enrique santos dice por lo del año 1935 el tango cambalache un tango muy conocido de santos dice polo que varios artistas tangueros lo han también interpretado el caso de julio sosa es muy conocido la canción vamos a estar explicándola bien analizando la bien en el segundo bloque como tenemos acostumbrados y hoy de fondo nos acompañan la banda mendocina perra son de beach con su tema instrumental corda de su segundo álbum de estudio flow de cuyo es un álbum muy lindo y la banda también se la recomendamos si no la conocen igualmente ahora le vamos a poner una canción a modo de cortina entre un bloque del otro la canción mis amigos pero de su primer disco su primer disco de estudio chupa la pija así que los invitamos a escuchar perra son de beach que la conozcan una banda muy muy linda y en la zona de cuyo de mendoza específicamente lo dejamos con la canción y seguimos con el análisis de la canción oculta del programa de hoy bueno ahora si nos metemos de lleno en el análisis de la canción oculta del programa de hoy como dijimos en el primer bloque lo que suena de fondo es la canción sintonía de la banda los pibitos es un hip hop bien clásico viene el school una base instrumental y en un rato arrancan los dos en sí a tirar palabras de las frases y bueno y como les decíamos la letra de la banda de la canción de sintonía se nutre en una en una parte de la segunda parte sobre todo de el tango de enrique santo dice polo cambalache sobre todo cómo arranca el tango que dice el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también es un tango que a ver cómo decirlo sorprendentemente es una una letra muy actualizada con mucho contenido social si no lo conocen lo vamos a poner al final del programa y lo van a escuchar porque la letra realmente es muy actualizada es muy zarpado como algo escrito en el 1935 tenga tanta vigencia con lo que ocurre hoy a nivel mundial y el sistema en el cual estamos viviendo todos y bueno nada está está muy bueno para poder hacer ese análisis no de que mirá lo que escribió este loco en 1935 y mirá cómo estamos hoy así que nada los invitamos también a hacer ese ejercicio y bueno nada a ver para para hacer el como siempre como hacemos un pequeño una pequeña conclusión un pequeño análisis es algo personal obviamente es algo que queremos desde el programa y es como están de alguna manera unidos el hip hop y el tango siendo estilos tan diferentes no el tango surge sobre todo en los conventillos en las ciudades en los suburbios y es es el mismo origen el mismo génesis del hip hop que hacen las plazas en los barrios y de alguna manera cuentan algo cuentan cosas que suceden en la calle cosas que suceden en la vida son estilos muy barriales no por así decirlo entonces creemos que hay una conexión muy fuerte entre el tango del hip hop y por este motivo creemos que los pibitos utilizan también no la frase del tango de rique santo y sépolo y no desde cualquier tango no como dijimos antes es una letra que está muy actualizada realmente con lo que sucede hoy entonces como que es la manera de traer algo de 1935 a la actualidad atrás de una canción y está buenísimo y como decimos siempre nos encanta que suceda esto de las canciones ocultas pero está bueno también que los que están escuchando este programa del otro lado y no sabían también lo sepan porque esto los puede llevar a descubrir el tango a descubrir nuevos artistas de tango que es un estilo como les dijimos que tiene la génesis en los barrios es un estilo que cuenta muchas cosas que ocurrían en los barrios que ocurrían en las realidades a comparación de lo que es hoy no que es un estilo más por menos en argentina súper turístico que está muy apuntado al turismo y demás antes el tango era el estilo que se escuchaba en los bares en los suburbios y lo escuchaba la gente los laburantes no básicamente pero bueno vamos a finalizar el programa como siempre les vamos a poner las dos canciones para que las escuchen y nada los esperamos en el próximo programa de canción oculta para que nos sigan escuchando y sigan descubriendo canciones ocultas dentro de canciones que es un poco el slogan que tenemos con programa les agradecemos por estar escuchando del otro lado y nos veremos en los programas próximos saludos pero que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclao con esta vez y va don bosco y la niñón don chicho y napoleón carnera y san martín igual que en la vidriera irrespetuosa respetuosa de los campanaches se ha mezclado una vida y herida por un sable sin remache ves llorar la biblia contra un calefón siglo 20 campanache problemático y febril y que no llora no mama y el que no afana es un gil dale no más dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado que a nadie importa si naciste honra es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros que el que mata que el que cura o está fuera de la ley y 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